bueno chicos en el vídeo de hoy vamos a jugar con uno de los aspectos más difíciles de conseguir hay otros más superiores antes que pongan los comentarios tal pero ya sabéis que salieron los huevos luego te puede tocar pues mutaciones se puede tocar cosas como podemos ver en pantalla te puede tocar aquí mutaciones, te puede tocar monedas, te puede tocar blinners, fuerzas te puede tocar iconos, cosas, estandartes y te puede tocar incluso esto, te puede tocar aquí aspectos de skins skins, entiendes, pero son cosas que tú dices pero te puede tocar skins, te puede tocar skins, si tienes spike claramente te va a tocar el estilo de spike pero imagínate que yo no tengo spike y me toca esta skin entonces tengo el aspecto este y la skin mismamente yo he abierto un huevo legendario que es muy muy difícil que te toque un 3% y tal entonces pero lo que me ha tocado alguno dirá tío que estás en el 45% pero a nadie he visto muchos directos muchos directos esta semana de bruglestar y a nadie la toca esto creo que es una de las skins de un estilo de una skin más exclusiva porque hay gente que la toca el rojo, la toca el azul la ha tocado la ha tocado varios colores y a nadie yo creo que le haya visto que le haya tocado a brock en una super ranger amarillo así que no dirá en los comentarios que sí, que a este le ha tocado este tal pero me hace mucha ilusión porque creo que a nadie a nadie le he visto que le toque es un 9% que te toque un huevo legendario es un 9% cuando me ha tocado le he hecho captura pero es un 3% que te toque un huevo legendario y luego abrirlo y tal me hubiera hecho mucha me hubiera encantado también Spike porque es el 4% pero que te toque un huevo legendario que es el 3% de probabilidades y que luego este estilo de 45% de porcentaje que te toque una variante pero la variante es un 9% o no lo has hecho he visto entonces que te toque el huevo legendario es difícil y luego que te toque un estilo es un poquito también difícil así que sin más dilación vamos a ponernos a ver el vídeo digo hacer el vídeo bueno chicos como veis en mi cuenta es que algunos luego diré en los comentarios si es que es fe y tal no sé por qué le da sin querer a misiones como veis aquí tiene diferentes estilos tiene proc ring de azul y tal y también voy a haber dicho que esta es exclusiva o sea esta está guapa pero creo que a nadie le he visto jugar con el ranger amarillo entonces tal luego seguro que cuando acabe esto pues tal vamos a jugar a Balloon Brawl que tiene mutación y tal lo tengo hace 145 yo voy a subir Brawlers a nivel digo a nivel 10 a 145 copas y tal luego pues cuando las tenga a más nivel pues la me ha matado es que el problema también es la moneda que es muy difícil conseguir entonces eh espérate eh jugar a este modo y que haya un rico tío en el otro equipo o no se lo que hay también el internet cuando le da por tal sé que soy malo pero tío se me ha quedado ahí como medio hueá va muy mal el juego va un poquito truco truco espérate que si no se me va vais a escuchar el juego y lo que sale por el micro estás tú que vuelvo a jugar con eso tío que te quedas con una cara de decir eh con quien estoy jugando sé que yo soy malo pero te quedas con una cara de decir tío eh me han venido los tres a mí y no me has ido a defender bien 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 ¿ves? si en este modo hay gente que ataca y otro mete el balón o sea tiene la táctica de distracción si uno tal pues y también me gustaría pues masear más esta skin y tal he jugado varias partidas porque a lo mejor una partida se te puede dar mal una bien tal entonces mira por ejemplo este equipo si que le digo volver a jugar porque dices vale un primo ya este juego he comprendido que cuando veas que te tocan gente superior de vida que el tuyo tío se queda parado ¿qué ha hecho ese? tío tiene el balón delante y no va por él tronco ojo el problema de la conexión también chavo aquí puedes ver la ulti pues es que Brock si lo sabes usar y tiene mucha vida mira 160 copas increíble me ha tocado un aspecto de una skin vamos mira tengo que llegar a mi y si por ejemplo así subir a a buff para jugar competitivo o prácticamente no voy a jugar competitivo voy a subir los de nivel y y tal si es que prácticamente lo que yo quiero es crear crear el contenido no yo creo que ningún gameplay yo creo que he visto un Brock esto legendario como veis ahí la mutación deja muñequito yo como minibot los problemas de conexión veis deja como minibot veis aquí también estoy viendo la mutación de este prácticamente me gustaría más cada vez que mata deja ahí con unos muñequitos que guapo tío me gusta me gusta luego hay algunos que para unos modos que dice tío que deja muñequitos que guapo tío no sé si es el estilo de la skin o tal está guapísima si que pensar que roto todo yo bien 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 vuelve a jugar es así veis un poquito como es la skin está chula es más para largas distancias que para cortas es que mira lo que hace bro yo creo que va a ser una de mis skins más más entretenida y más divertida tío yo te digo si tengo la oportunidad de llevarla a nivel es subirla a 500 copas y todo eso muy rápido yo te digo que intentaré llevarla a 1000 y tenerla como vídeo tío es que mira como destruye también la mutación tío que te salga dos muñequitos me gusta me gusta tío y encima creo que llevamos racha de dos o cosa mía ya sé que tengo yo la puntería en el culo pero pero tío mira como destruye como mata tío me gusta me gusta luego también tengo que probar las otras rico que rico no tengo entonces tengo que probar esas cosas no sé si se me está escuchando porque muchas veces cuando actualizas el este es que me va a salir que soy el que más daño ha hecho tío también le tengo que subir la vida y todo eso mira tengo la estelar 11 de bajas oh my god me gustaría jugarlo para ganar una y tener ese huevo me gustaría jugar esa aprovechando que pues estoy grabándolo me puso a caer un buen tiktok no sé imagínate que me toca Spike ese aspecto imagínate nunca se sabe nunca se sabe que mira 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 es que brutal tío da mucho asco luego también en otro modo pues está cool entonces este tío también tiene pues skins yo mi skin tío pues que fíjate como destruye todo el tío me gusta me gusta ¿eh? ¿ves? cuando un gameplay es divertido se nota tenemos huevos chicos vamos a abrir el huevo ojo mutación ojo mutación a lo mejor puede ser una que no tengo mutación de Stu tengo Stu dicen que es una de las más rotas también pero sinceramente viendo 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 por ejemplo el este el rico como lanza los huevos pues porque esta pues mira detiene velocidad ilimitada entonces es que tienes ulti ilimitada tío es una de las más rotas yo te digo que si queréis hago un vídeo eh con esto tío es que viendo que rico lanza huevos tío por todo el mapa es que solo le traspasa tío también es que si le subo algo con el daño o algo pues es que si pudiera meterle mil monedas y luego tal la ulti pues ya la gadget pues tal así que chicos si os ha gustado lo que me ha tocado en el huevo y tal así que chicos dad like suscribiros y nos vemos ha sido muchas partidas y tal adiós